Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos con la segunda parte de este vídeo tutorial básico de Dioses del Olimpo. Un juegazo, de verdad. Nos vamos a centrar en el menú de batalla y en los dioses y en el próximo vídeo nos centraremos en lo que es nuestra aldea de los dioses. Vamos a ir al menú de batalla. Lo vimos rápidamente en el vídeo anterior. Vamos a hacer una venganza, ya que estamos, la tenemos ahí disponible. La venganza nos va a costar 200 de néctar y nos va a permitir ganar oro. Voy usando las habilidades de los héroes que yo voy creyendo más útiles en este momento. De acuerdo. Y ahora cuando terminemos el menú de batalla veremos tranquilamente las habilidades de todos los dioses. Hacer que los dioses se centren en los templos rápidamente, ¿vale? Usar las habilidades que creáis conveniente de los dioses. Cada uno, ahí tenemos la victoria, cada uno tiene varias habilidades, ahora las veremos detenidamente y recomendaré los dos dioses del principio, ¿vale? Yo no lo hice y os lo recomiendo, ¿vale? Ahora tenemos también una batalla normal que nos va a costar 1000 de elixir, ¿vale? El nivel 47 puede ser que no pueda con él, pero lo podemos intentar. Primero soltamos a un dios tanque, otro dios tanque y vamos a ir haciendo sus habilidades rápidamente. Estoy haciendo la primera, ¿vale? Seguramente no consiga acabar con este rival, es más poderoso que yo, no me ha dado tiempo a hacer la habilidad de Zeus. Vamos a hacer la habilidad de Hades, la habilidad de él y como veis es mucho nivel, nivel 47, yo 45. Esto es algunas veces lo malo en modo batalla, pero vamos a ir obteniendo recompensas que van a ser útiles. Vamos a seguir el siguiente modo, la campaña es totalmente gratis, no nos va a costar néctar, ¿vale? Nos va a dar algo de historia y nos va a permitir luchar con algunos héroes, más los que nos quieran dar ellos, ¿vale? Soltamos primero, como siempre, los tanques, ¿de acuerdo? Y después soltamos, digamos, los que son los apoyos. Hay que centrarse siempre en los edificios, en ganar rápidamente, es un consejo, en ir a buscar los templos de rival. Aquí lo tenemos, ganamos y vamos a obtener recompensas. Este modo es gratuito, cada capítulo nos va a dar mejores recompensas. Y luego está el modo desafío, que es una vez al día, va a aparecer un dios diferente cada día. También es gratuito, y si conseguimos ganar, nos van a dar recompensas. No sé si vamos a ganar. Hay que soltar siempre, siempre los tanques. Vamos a ir usando sus habilidades rápidamente. Hemos perdido a Zeus. Vamos a hacer que nuestros dioses intenten llegar al templo. Ya nos quedan simplemente dos dioses. Vamos a hacer que llegue al templo uno de nuestros dioses. Se están entreteniendo ahí demasiado. Puede que no consigamos el desafío. Perdemos, no vamos a obtener recompensas, pero podemos volver a intentarlo, ¿vale? Podemos volver a intentarlo nuevamente. Vamos a soltar los tanques primero. Vamos a lanzar sus habilidades. Y por detrás vamos a soltar lo que son héroes de apoyo. Vamos a cambiar las habilidades esta vez. Hemos perdido ya un tanque. Vamos a ver si no perdemos el otro tanque muy rápido. Que sí lo hemos perdido. Vamos a ver si no tenemos las habilidades todavía. Hemos perdido. Nos queda un solo héroe. Como veis no es nada fácil, aunque el nivel es el mismo. Pero es totalmente gratuito. ¿De acuerdo? Podemos intentarlo todas las veces que queramos. Y aquí tenemos un ataque. Nos están atacando. Podemos ir a defender. Como habéis visto directamente. Ahora va a cargar la pantalla. Y vamos a ver nuestra defensa en directo. Y vais a ver cómo es una defensa. Viene ideal para el vídeo. No me lo esperaba. Vamos a llegar tarde. Ya nos han casi fulminado. Digámoslo así. Nos han fulminado. Hemos llegado tarde. Pues tarda en cargar. Lo malo. Nosotros simplemente recogemos. ¿Vale? Y ahora que hemos visto el menú de batallas. Vamos a ver el menú de los dioses. ¿Vale? Vamos a ver los dioses. Los dioses cuestan dinero. Ahora veremos cuánto va a costar el próximo dios. Y como veis sus habilidades. También cuesta dinero. Podemos ir mejorándola. ¿Vale? De hecho vamos a mejorar esta. Que la tenemos al 9. La mejoramos. Esta. Como veis cada habilidad tiene su... Su requisito. Nos dice aquí por ejemplo. La de convocar hospital. La fuerza que va a tener. La salud que va a tener los hospital. El número de unidades. El tiempo que tarda en recargarse. La ejida. Que es una protección que tiene Atenea. La reducción de los daños. Lo que dura. El tiempo que tarda en recargarse. Después la inspiración. Que es la que me quedaría. Que ya cuesta un millón. Que proporciona fuerza. Y un escudo reducido de daño. A todos los aliados que se encuentren dentro del alcance de Atenea. Aquí vemos la fuerza que nos va a dar. La reducción de daño. El área que va a tener. La duración. Y recarga dice que es un solo... Un único uso. Y luego tenemos el poder de la alianza. Que sirve para ayudar a los aliados. ¿Vale? Y aquí nos dice que es una recarga normal. Y la carpa nos dice que la resistencia y la fuerza de la carpa y el número de ospitas que va a producir están determinados por la fuerza del miembro de la alianza que esté ayudando. Es decir, en este caso mi nivel. Que es el nivel 25. Cada héroe va a tener sus habilidades. Va a tener su fuerza. Va a tener su salud. Va a tener su tasa de ataque. Va a tener su velocidad. Pasamos a Zeus. A Zeus. Aquí vemos. Que tiene su habilidad. Su tasa de ataque. Tiene el relámpago en cadena. Que desata una ráfaga de relámpago hacia varios edificios. Unidades enemigas. Luego tiene la tormenta eléctrica. Que esta es ideal contra los edificios. ¿Vale? Luego tiene la ralentización. Que es bastante tocha y bruta. Todas estas son bastante tochas y brutas. Y luego tiene el poder de la alianza. Que es para ayudar a atacar o defender a un aliado. ¿Vale? Esta siempre el poder de la alianza. Es para ayudar a defender o atacar a aliados. Cada dios va a tener la suya. Vamos a pasar por ejemplo al siguiente dios que tenemos. Apolo. Aquí tenemos el nivel en el que lo tengo. Su fuerza, su salud, ¿vale? Su habilidad. La flecha incendiaria. Dispara flechas explosivas durante corto periodo de tiempo. Aquí tenemos la fuerza, el área de daño, el área, la duración, la recargabilidad, rayos del sol. Que para unidades y edificios es ideal. Va a ser en una zona. Tenemos su fuerza, su alcance. La fuerza incendiaria, el número de flechas, el tiempo que tarda en recargarse. La luz curativa, que va a venir muy bien para apoyar a nuestras unidades. Es un dios de apoyo. Y luego el poder de la alianza que también es de apoyo. Pasamos a Hades. Que también lo tenemos bloqueado. La última habilidad de evocar a Cerberu es muy tocha. Después tiene para pudrir edificios, ¿vale? Que va a ir haciéndole daño constante a un edificio durante un determinado tiempo. Podemos reanimar a muertos, ¿vale? Para que luchen junto a nosotros. Luego tenemos sus estadísticas, su salud, sus fuerzas, sus tasas de ataque, el alcance y la velocidad. Y la habilidad de la alianza que va a convocar esqueletos para ayudar a defender o a atacar a nuestros aliados. Cada dios tiene cuatro habilidades y sus estadísticas. Y por ejemplo, vamos a ver cuánto nos costaría. Nos costaría, por ejemplo, creo que es un millón. Y tener nivel 35 para desbloquear cualquier siguiente héroe. Aquí tenemos las estadísticas de Ares. Su primera habilidad. El ataque de tornado. Con su fuerza. Su reducción de daño. La duración y la recarga. La carga de la bestia. Que es una carga que hará el propio Hades. Con el daño básico. El nivel 1. El alcance. El tiempo de recarga. La sed de sangre. Que es la habilidad tocha. Que va a ganar el fuerza por cada muerte en el campo de batalla. Ya sea amigo o enemigo. Y en nivel 1 ya veis lo tocha que es. Y luego el poder de la alianza. Que va a convocar soldados de Ares. Para luchar por nuestros compañeros. Afrodita. Que se centra en el control de las unidades enemigas y los edificios. Son sus habilidades. ¿Vale? Encantar unidades enemigas. Encantar edificios. ¿Vale? Y temor rebelencial. Que es la más tocha. Es la más buena. Y luego el poder de Afrodita. En alianza. Que genera temor en cierto grupo de unidades. Que son incapaces de arder daño a nuestras unidades. Por un corto periodo de tiempo. Como veis podemos desbloquearla también nivel 35. Pero solo podremos desbloquear uno de los tres héroes. Que nos quedarían por desbloquear. La última sería. Altemisa. Que aquí tenemos sus estadísticas. Su habilidad. También es un arquero. Lanza varias flechas por cada disparo en un corto periodo de tiempo. El tiro largo. Que lanzará una flecha. Y la podremos dirigir hacia cualquier edificio. Su habilidad tocha. Que es la tormenta de arcones. Que convoca un montón de arcones. Para que invadan a los enemigos. Dentro del alcance. Y la habilidad de la alianza. Que al igual. Que Afrodita. Que Afrodita no. Que Atenea perdón. Convocará una carpa de arqueros. Para luchar. Junto a nuestra alianza. Ya sea para defender. O para atacar. Bien. Pues estos son los dioses. A grandes rasgos. Los dos de inicio. Que recomiendo desbloquear. Son Zeus y Atenea. Que yo no lo hice. Yo desbloqueé. Primero a Apolo. Y después desbloqueé a Hades. Yo el orden que recomiendo sería. Para iniciar. Los cuatro primeros dioses. Zeus. Atenea. Apolo. Y Hades. O Hades y Apodo. Los dos son útiles. Los dos son así. Son los cuatro primeros. Que recomendaría para desbloquear. Y después ya. Ares. Después ya. Ares. Hera. O Artemisa. Después. O Artemisa. O Hera. La que nos quede. Y por último. Afrodita. Que se centra ya más. En el control. ¿Vale? Ese sería el orden. Que yo recomiendo. Para desbloquear. A los héroes. Recordamos levemente. Los modos de juego. El entrenamiento. La venganza. La batalla normal. La campaña. Que ya la hemos visto. El modo desafío. Con dioses. Que dura 24 horas. Y nos va a dar los premios. Que estamos viendo aquí. Y después. Hemos visto los dioses. Ya os digo. Que recomiendo. Uy. Perdón. Me he salido de los dioses. Recomiendo primero. Zeus. Y Atenea. Que son dos tanques. Y después. Recomiendo. Apolo. Y a Hades. El orden. Entre Apolo. Y a Hades. Según el gusto. Son dos. Dioses. De apoyo. Que tienen. Cada uno. Habilidades interesantes. En su campo. Y después. Ya. Recomiendo. Desbloquear. A Ares. El siguiente. Otro tanque. Y después. Un apoyo. O Hera. O Artemisa. ¿Vale? A mí me gustaría más Artemisa. Por lo cual. Desbloquearía. Ares. Artemisa. Después. Hera. Y por último. Afrodita. Que lo que nos hace. Es tomar. Control. Sobre las unidades. Enemigas. Bien. Pues. Hasta aquí. Este. Vídeo. Tutorial. Básico. Esta segunda parte. En la tercera parte. Ya veremos. La ciudad. Los edificios. Los templos. Y sus beneficios. Bien. Pues. Hasta el siguiente. Vídeo. Tutorial.